Voy a dejar que la justicia desarrolle su actividad. ¿Usted cree que podría ser candidata a ella con las cosas que se están publicitando? Tampoco voy a hacer análisis de ese tipo. Yo estoy en otra construcción política. Pero si llega el periodo, ¿qué le dejó a lo que pasó ayer? Para contestar, escúcheme, no soy comentarista judicial, quiero que la justicia actúe con libertad y si llega algún planteo parlamentario lo evaluaremos oportunamente. ¿Y como ciudadano, qué le dejó la jornada del día de ayer, esto de los cuadernos, de la corrupción? Me parece un hecho complicado, hay que dejar que avance la investigación. No puedo hacer comentarios. ¿Conocía de estos asuntos? ¿Usted va a ser candidato?